La naturaleza pide ayuda. Es muy normal encontrar basura en muchos lugares que además pensamos que llegaría. Como lo son quebradas, ríos, océanos. Hasta los lugares más inhóspitos como lo es el monte Everest podemos encontrar toneladas de basura. Y uno de mis objetivos más grandes es poder motivar a cada uno de ustedes. El mensaje es muy claro, si yo puedo bajar hasta allá y sacar la basura de estos lugares inhóspitos, ustedes lo pueden hacer de una forma muy fácil en sus casas o en las calles. Y sí, es muy loco y arriesgado pero definitivamente vale la pena. En el mundo hay lugares muy bonitos como este, que nos cuesta cuidarlo. Ya hemos bajado unos 10 metros aproximadamente y falta la parte más alta, unos 15 metros de caída libre más o menos. Ya estoy más cerca de llegar y si se preguntan, sí, vine solo. Recién llego y me encuentro con mucha basura, vamos a recogerla. Ahora sí, a trabajar. Hay muchas fincas cafeteras en la parte de arriba de esta quebrada, por eso es muy normal encontrar tarros de veneno como este. Es muy triste que no tengamos conciencia y arrojemos todas estas basuras en nuestras fuentes hídricas. Estoy haciendo un recorrido por esta pequeña quebrada y tristemente la situación es muy crítica. Quiero que vean esta maravilla, allá hay una cascada muchísimo más grande. Si este video tiene harto apoyo, bajaré hasta ese lugar y sacaré toda la basura. ¿Y ustedes harían esta labor? Lo más difícil ahora será subir y subir la basura. Al estar solo es un poquito complicado, pero nada es imposible. Voy a la mitad del camino, pero voy a hacer un pequeño descanso. Es muy alta esta cascada. Gracias a Dios ya estoy arriba y todo salió bien. Ahora tengo que subir la basura. Está un poquito pesada. Por esto es que no voy al gimnasio. ¡La tengo! Evitemos arrojar basura para que esto no vuelva a pasar. Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche.